Yo, no soy un juego, con deseo A mi tu no me tomas, como te da la gana Me tratas a tu antojo, ya no estás en nada Yo soy una mujer de campanas al vuelo Conmigo te equivocas, porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera, debe tomarme en serio Yo no soy de lisonja, ni de coqueteos Si vienes con mentira, eso no lo acepto Conmigo te equivocas, porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Con deseo Esparzante Tú vas a acabar con mi vida Tú vas a acabar con mi amor Diciendo que me quieres Y me causas siempre dolor Esparzante Solo eres motivo de angustia Porque a ti tan solo te gusta Buscar otros quereres Causarle daño a mi amor Ya tú ves Ya tú ves Que difícil te queda a ti Hacer a una mujer feliz Que todo lo dio por ti Y aunque creas Que tú de hombre vales más que yo Yo me persigno y le pido a Dios Que te dé muchas penas Así Así Aprenderás Que no se puede jugar Con el amor de una mujer Vaya Para que lo gocen Donde sea Mira lo que estoy sintiendo Por culpa de tu cariño Mira lo que estoy sintiendo Por culpa de tu cariño Yo a ti te sigo queriendo Y tú Sigues de malo conmigo Yo a ti te sigo queriendo Y tú Sigues de malo conmigo Y te digo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Y tú Sigues de malo conmigo Sí, sí, sí Te estoy queriendo Sí, sí, sí Te sigo amando Sí, sí, sí Te estoy queriendo Sí, sí, sí Te sigo amando Sí, sí, sí Seguiré Te sigo amando Sí, sí Te sigo amando Sí, sí Tantas suave Y tú Te sigo amando Sí, sí